¿Qué es el pensamiento geopolítico? Bueno, lo que vivimos ahora es un resurgimiento del pensamiento geopolítico. Eso tiene que ver que el viejo mundo, que fue dominado durante siglos por la modernidad, la industrialización y la biurocracia, efectiva, ahora está trasplazando, pero hacia un mundo que no está muy bien trazado. Algunos hablan que es el surgimiento del sur o el surgimiento, como uno dice, del resto del mundo afuera de los países desarrollados. Pero eso es demasiado simple, esta configuración. Lo que vemos, y es un fenómeno nuevo, lo que más allá del conflicto, esto es, hoy vivimos un mundo donde no hay una alternativa de un tipo de capitalismo. Están compitiendo diferentes formas del capitalismo, con la excepción del caso un poco exódico de Corea del Norte. Se trata de cuatro capitalismos que están compitiendo, el capitalismo liberal, socialdemócrata, autoritarismo competitivo y autoritarismo estatal. En este cuadro también está insertado América Latina. Pero el problema de América Latina es, a pesar de los desarrollos y de esta década dorada de los últimos años, sigue estando en este cuadro del cambio internacional con una política muy defensiva y muy inestable. es decir, está insertado en este mundo en una forma más pasiva. ¿Cuál es, entonces, el desafío para América Latina? América Latina tiene que despedirse de su fijación a la vieja división de trabajo donde América Latina está el oferente de materias primas y minerales solamente en esta división de trabajo donde no hay una salida. Es más una trampa de desarrollo que una oportunidad. Eso exige no totalmente despedirse de sus ventajas comparativas, pero incluir en esta estrategia también elementos de poder. Es decir, la división internacional de trabajo tiene siempre que ver con poder porque es muy desigual. Tiene que invertir muchísimo en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, diversificar su estructura productiva y, además, es la consecuencia, diversificar muy fuertemente sus socios internacionales para encontrar un lugar también con cierta competitividad en el mercado mundial.